Un jugador racino Una jugada un poco rara Yo me llevo el sábado, voy a C3 Me daba un momento colocarme a mi en el C2 y me hacía que tuviera más movilidad Pero me molestaba que empezara el avanzaje con A5 A5, A4 Entonces por eso jugué primero Por eso jugué primero 2 A5 Que el objetivo es Bueno, evitar esta A5 Porque en determinado momento puedo doblar torres en la columna A Y funcionar esta columna C Que también se estaba convirtiendo en otra debilidad En la posición C Yo me jugo caballo C6 Por lo que tal este cambio Igual no es tan sencilla para valorar Porque si me convencería Cambiar este caballo por él también Porque ya quedaría Al ser bueno Al ser malo Solamente Hay otro principio de la ADL que nos hicieron escuchar Se llama El principio de simplificación de las piezas Bueno Este es un principio que el primero que empezó a aplicarlo Fue un jugador cubano Que se llamó José Raúl Poblán El que la ADL que descubrió esto El principio lo que dice es En una posición Cambia las piezas accesorias A la lucha Y deja las que marquen la diferencia Son los alfiles Ahora voy a explicar en que consiste Por ejemplo en este caso Las piezas que marquen la diferencia Son los alfiles Y el alfile este de B3 Tiene más probabilidad Que el alfile de B6 A mi me convencería Según la teoría de Capoblán Me convencería cambiar el aspecto de las piezas Y dejar solamente los alfiles Es lo que Capoblán te recomendaba No es que sea así Pero en este caso Yo considero que también Me convencería a dar por lo menos una torre Porque con una torre Pudiera aprovechar más Otro problema que tiene el negro La posición que es un D5 que está débil Por eso quizás me convencería a mantenerlo con una torre también Por eso no estoy seguro Si esta jugada fue correcta o no Pero por otro lado Las negras también tienen Un poquito de desventada de espacio Entonces cuando tenemos desventada de espacio Nos conviene cambiar piezas Entonces por esa parte si Hubiera parecer que fuera correcto Cambiar el caballo Pero por lo demás no Es lo diferente de la DL no Es escoger ahí entre Entre las posibilidades que existe Caballo SC Caballo SC Caballo SC ¿Puedo dar la dictadura? Sí Bueno aquí es un S3 que no sé si es la mejor jugada Bueno Este es el D5 Puedo capturar algo Pero bueno el captura en C2 Ah bueno No me di cuenta que podría capturar en A6 No me di cuenta que podría capturar en A6 Si tome por A6 Aprovechando que no puede porque hay un Máter en octava fila Y bueno que estoy ganando el El P1 de M5 también Después de Dama por Dama Osea yo empecé campeona con Dama en C2 Ah claro Si por eso fue que no la hay entonces Si cierto cierto Si 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 No puede capturar el dama porque se dudó directamente Y ahora si torre por a 6 Quizás tenga... ¿Qué jugás? Se me ocurre con las negras ahí Esto es táctica Dama por de 1 Dama por de 1 quizás Sí, porque no puede capturar torre por a 6 Porque es dama de 8 Que entrega la dama torre por de 8 Pero bueno, torre por torre y el mata Si lo ven, por eso que a veces Conviene darle un huequito a red por eso Como les he comentado ahorita Porque después existen las posibilidades tácticas De los mandes en la octava fila Pero bueno, él no ha abierto ningún poquito el rey Tengo la posibilidad del mata Pero bueno, quizás tenga dama por torre Dama por dama Y captura la torre en a 6 Y se da un final extraño En el que las negras tienen dos torres Contra una dama y un peón Es un final ahí más o menos Complicado Me gusta un poco contra las plantas igual Pero bueno, complicado Desde el punto de vista del valor absoluto de las piezas Serían 5 caballos los dos Y 5 diamas Y 9 que valen la dama Más el peón de ventaja que tengo Estaría más o menos equilibrado desde el punto de vista del material Bueno, quizás yo aquí debió haber jugado Yo jugué C3, ¿no? C3 es un jugador desde el punto de vista estratégico Es correcto Porque defiende mi peón de C2 Y ya estoy amenazando capturar el D5 En determinado momento Pero la verdad no tomé en cuenta la idea muy interesante Que me jugué en la dirección de la C3 que no lo hago Quizás debería haber jugado a D4 A D4 Para evitar siempre Que este peón de D5 avance Y bueno, luego C3 A C2 quizás A mejorar mis piezas C3, A C2 En determinado momento Un S4, F5 Y es una posición muy fácil para la Para la blanca de jugar Yo pienso estratégicamente decir nada para acá Jugando Certamente, claro Pero bueno, C3 le da la La posibilidad Táctica muy interesante que me jugó hoy Es D4 Esta posibilidad no la valoré Ahora Parece que ya no tenemos un P4S6 Pero bueno Tiene estas guayas intermedias Para que me jugó S3 D4S3 y Y ahí no esta mas sencillo todavía Si capturo Uno es capturo también así Están quedados parejos de veones Y allá en una posición bastante diferente Un P4F7 P4F7 P3F7 C2 P4F7 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 un poco mejor la blanca tambien, pero no esta tan sencilla todavia se muestra la camada de 5 camada de 5 años un tour de 3 después por favor, la que la que me jugo es asi queda completamente ese es mi duro un tour de 8 un tour de 8 una dama 2 un� listeners bueno y ahi fica un parte capital un tour de 6 un tour de Ki un tour de 6 2 un Yoo El final sí se debe ganar porque la placa tiene dos peones de ventaja. Tiene cinco, las menos tres peones, dos peones de ventaja. Y, a los finales de todo, ven siempre son difíciles. Pero bueno, hay plan que se debe ganar. Bueno, yo creo que la línea de la otra partida no tuvo tanto interés así. En general, lo que yo considero, que lo que le pasó a Tom, con lo que perdió la partida, algunos manujeros estratégicos ahí, que cometió. Que la hace, como la hace en mano, y fundabilidad en la posición. Sobre todo, bueno, creo que la apertura esa tiene que estudiar un poco mejor, porque eso ha sido bastante frecuente y cualquier jugador se la va a reconocer muy bien. No sé si alguna cosa sigue izquierda. Lo que les comentaba, los mejores portales, el espacio, lo puedo ver en el estudio.